¿Qué es la Universidad Pedagógica Nacional? Haber salido de la Universidad Pedagógica Nacional es muy importante porque yo en la universidad, yo me formé en la filosofía de Pablo Freire y efectivamente formé con la idea de que había que construir otra universidad. Yo siempre he estado allí como en el camino de que es la posibilidad de que los seres humanos seamos transformadores en la medida en que nos educamos. Y si tú me preguntas por qué soy así, es que yo soy hijo de una maestra y esa maestra me enseñaba a mí cuando estaba pequeño y me dijo, usted tiene que ayudarme porque mi mamá tenía dos y tres cursos. Me dice, tiene que ayudarme, yo te voy a enseñar a leer y a escribir para que tú me ayudes a mí con los otros estudiantes. Desde ahí, por eso cuando alguien me pregunta, ¿cuándo te hiciste maestro? Yo le digo, yo soy maestro desde que me conozco. La memoria, tener memoria, pasar por el recuerdo, al perdón, que el perdón es muy significativo para los seres humanos, ser capaz de perdonar. Y pone en el centro a las víctimas y eso es muy importante. Un país que lograra hacer que las víctimas sean sus orientaciones. La escuela tendría que orientarse por ahí y sobre todo una cosa que me llama la atención y que la gente debe ponerle cuidado. Este discurso de la verdad no está creando héroes como los que creó la historia patria de Colombia, sino los que están todos los días cotidianamente luchando por sacar la vereda adelante, por crear un puente, por hacer una escuela, por ser maestro. Esas son las personas que necesitamos que sean ponderadas. Gracias por ver el video.